Bueno, aquí tenemos a la cara oculta de mis labios y frontiers, siempre, a veces bajamos por turnos a los infiernos, a buscar criaturas de estas perdidas a las que no hace nadie caso. A veces es Orfeo, a veces es Euridice, la cuestión es traerse algo que emita dos sonidos o más a veces. Estas son las últimas, esta es la que ya hemos visto antes, en un palacio romano, la he puesto al lado de la que hemos visto para que vean que el diseño y el mecanismo, la gaita escocesa de estas de ahora con cinco tubos que tocan todas las tradiciones, pues eso es una cosa muy elaborada, pero que no hace falta mucho. Tampoco tiene por qué ser un pellejo entero de animal, un manitas de la época romano o incluso antes, un sastre, aquello lo curte, lo cose, eso no tiene punto de fuga y lo construye. Para que vean la similitud entre un instrumento actual, noruego, folclórico, fabricado en un taller de luthier, y un instrumento de la época. Aquí tenemos, he puesto a Nerón otra vez, que quería ser siempre recordado como vencedor en los juegos, como intérprete musical, lo he puesto sobre la figura, aquí está Tarsus en Cilicia, esta caja, esto es un mecanismo de fuelle, esta mano parece que está apretando, aquí no se ve bien, pero es que pasa lo mismo, como no circulan, no aparecen fotos de la estatuilla, el autor, desde hace ya unos cuantos años, bastantes, lo que hace es un dibujo, hace un dibujo sobre la estatuilla y eso es lo que después unos publican, se reproducen con permiso unos a otros, pero no hay manera de localizar una foto de la estatuilla. Averiguaremos en qué museo está exactamente e intentaremos hacernos con una imagen. Gracias por ver el video.